Mientras que el alcalde Jaime Hernández Zaragoza entregaba unidades reparadas y presentaba un avión espía en los patios de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, donde se reunieron todos los policías en turno, tres sujetos amagaron a los habitantes de una residencia en el cual se llevaron equipos de cómputo y una camioneta Jeep tipo Liberty. De acuerdo a la versión de la agraviada Ruth Elizabeth Aguilar Arjona, tres sujetos tocaron a la puerta y al momento que abrió, la amagaron con armas de fuego al igual que a la empleada doméstica. En repetidas ocasiones la amenazaban de muerte para que les entregara el dinero que tenía, además de las llaves de la camioneta que se encontraba estacionada en el garage. Incluso la intimidaban psicológicamente con amor de asarla con cinta canela si no cooperaba. Como parte del botín de los delincuentes, sustrajeron dos computadoras, teléfonos celulares, dinero en efectivo, entre otros objetos de valor, los cuales metieron a la camioneta Liberty con placas de circulación VF 5475 del estado. El reporte llegó a la línea emergencia 066 alrededor de las 12.20 horas, por lo que se movilizaron elementos de seguridad pública, los pocos que andaban en la calle y agentes judiciales. Al llegar al domicilio ubicado sobre la calle Acuario, Manzana 17, Super Manzana 41, el fraccionamiento tical, nada pudieron hacer para localizar la unidad, mucho menos a los delincuentes que están aprovechando el evento de la COP, porque toda la seguridad, incluyendo a la local, está enfocada a ello. En la cámara, Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres, para Notivisión.